Vení, 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 vení. Vení, 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 vení. Me besé a tu novia, mala mía. Me pasé de trago, mala mía. Me cagué en el party, mala mía. Siempre he sido así, todos ustedes lo sabían. Así es mi vida, es solo mía. Tú no la vivas, si te molestas como la mía. Así es mi vida, es solo mía. No importa lo que digas, el mundo me quiere y por eso me invita. Estabas en el party y te encontré. No sabía que venías con él. Te me pusiste cerca, me abriste la puerta. Tu novio se descuide y ahí entré. Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, bebé. Aquí estoy yo, yo, mala mía. Si te tumbe el plan con él. Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, bebé. Aquí estoy yo, yo, dame tu número pa' volverte a ver. Bebé, si es tu novia, mala mía. Me pasé de trago, mala mía. Me calcó en el party, mala mía. Siempre he sido así, todos ustedes lo sabían. Vamos a reventar la pocina. Así es mi vida Y solo mía Tú no la vivas Si te molesta como la mía Así es mi vida, es solo mía, no importa lo que digas, en el fondo me tiene y por eso me invita. Aquí estoy yo, yo, para verte lo que tú quieras, bebé, aquí estoy yo, yo, mala mía, si te tumbe el blanco mal, aquí estoy yo, yo, para verte lo que tú quieras, bebé, aquí estoy yo, yo, dame tu número pa' volverte a ver, mala mía. Mala mía, mala mía, si aprecio así tu tensión. En el fondo me quiere y por eso me invita. En el fondo me quiere y por eso me invita. Mala mía, mala mía. Mala mía, mala mía, si aprecio así tu tensión.